Hola, hoy les presento los vehículos aéreos, en dos partes, con la ayuda de Merlin, y la de Diego. El primero es un vehículo conocido, el Banshee, es útil para robar la bandera rápidamente. No recuerdo el nombre de esta nave, puede llevar 9 o 8 pasajeros, es muy útil para hacer escapes en mapas grandes. El primero es un vehículo conocido, el Banshee, es útil para robar la bandera rápidamente. No se como se llamara este helicóptero, es muy difícil de manejar, y no les recomiendo que lo usen, perderán la partida. Este es el que Strell, puede llevar a una persona, no se si será útil o fuerte, ya que no me ha tocado pelear con esta nave. ¡Gracias! 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 Este es el Jet F5, J673, es muy fácil de manejar, tienen que ser pros, para poder matar a sus enemigos. ¡Gracias! Cuidado no me vayas a atropellar, haaaah hijo de puta, te metere una ballena en el culo. ¡Cállate puto! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora una pequeña batalla. Este es el jet T-51, es muy veloz y útil para hacer escapes y robar la bandera rápidamente. ¡Gracias! Ahora una batalla. ¡Gracias! ¡진 ¡Hasta que premios! Este es el dropship, puede llevar varios pasajeros, y es muy fuerte. Ahora una batalla. Gracias por ver el video. 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 Parece que te afectó la ballena que te planté en el culo. Gracias por ver el video. 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 Hagan sus apuestas. ¿Quién ganará? Bueno, eso fue todo. Los mapas los mapas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.